sean bienvenidos a canal tras la verdad SV a un nuevo podcast a donde estaremos hablando de un tema histórico y bastante delicado y es las masacres perpetradas por las pandillas en territorio salvadoreño para abordar este tema tengo de invitado al escritor periodista y conferencista Giovanni Galeas el cual está pronto por cierto va a sacar un libro que lleva el nombre del informe Mignai que tiene que ver con el ascenso y estrepitosa caída de las pandillas eh don Giovanni quiero agradecerle bastante por estar acá y darnos a conocer algunos datos desconocidos en torno a estos hechos repudiables eh que se desarrollaron cuando las pandillas pues tenían poder mucho poder en el pulgarcito de América gracias a ti Caos gracias a ti especialmente gracias a la audiencia un saludo un abrazo eh un caluroso muy fuerte a los amigos que siempre nos acompañan en este podcast eh recordar que estamos ya el próximo domingo eh por eh una decisión sustantiva que vamos a tomar los salvadoreños ya empezaron en el exterior a votar incluso pero el próximo domingo es digamos la gran eh gran día donde vamos a definir eh elementos muy importantes de la vida nacional como la a ratificar la verdadera soberanía que es una palabra que va a estar y que ya está sobre la mesa eh del debate nacional de manera eh yo creo que de manera especial muy especial es un tema que estábamos en deuda con esa palabra soberanía independencia dos palabras claves democracia tres palabras claves en las que eh vamos a ratificar una decisión que el pueblo salvadoreño ha tomado y ya ha dado varios pasos en diferentes momentos el diecinueve el veintiuno y ahora vamos a ratificar un camino un rumbo que hemos elegido eh de manera inequívoca entonces eh un saludo especial a todos los salvadoreños que vamos a participar que somos constituimos mayoría cohesionada organizada consciente eh y especialmente a la diáspora que en esta ocasión ha jugado ya un papel histórico ha jugado un papel histórico y ha se ha dado como sociedad un gran paso que es el de la integración se les ha restituido un derecho que les fue conculcado sin ninguna justificación un derecho constitucional bueno estoy listo para lo que quieras lo que viene eh Giovanni antes que nada quiero preguntarle eh lo siguiente sabemos que usted tiene amplia experiencia como periodista y escritor pero los datos que esto está a punto de brindarnos sobre estas masacres perpetradas por eh grupos pandilleriles de donde extrae la información si si bueno lo que nos pueda contar evidentemente sobre eso verdad si bueno eh tú y la audiencia comprenderán que algo muy básico es que hay tapas de información por eso los periódicos tienen secciones o los noticieros o los medios de información tienen secciones no la sección noticiosa que es donde te dicen qué sucedió cuándo sucedió cómo sucedió quiénes participaron es decir cuándo cómo quién dónde lo clásico no esa es la información pura y dura es la noticia pero esa es la sección de noticias y hay una sección editorial donde se hace un análisis de la información en este caso la naturaleza de este podcast tuyo eh como es evidente eh trasciende lo meramente informativo tuyo es el análisis de lo que sucedió más que datos desconocidos porque eh las masacres de las que vamos a hablar sobre todo una en especial la de mexicanos la del microbús eh han sido muy inmediatizadas prácticamente todos sabemos qué pasó en Opico que primero en el plan de la laguna en Opico en mexicanos en diferentes momentos fue esto eh los datos vamos a recordarlos no hay problema esa es la información eh más que datos yo lo que voy a dar son unos puntos de análisis que eh creo que son especiales por una razón porque de esta situación cuando tu pregunta concreta y de dónde extraigo eh los puntos estos puntos de análisis es porque yo fui eh he sido muy amigo de algunos jefes policiales pero especialmente de dos cuyos nombres me voy a reservar evidentemente uno fue un comandante guerrillero que se eh se con el compañero en el ERP pues y luego decidió integrarse a la policía nacional civil de sus orígenes y llegó a ser un importante jefe policial y el otro alguien que venía de el ejército no un oficial joven que llegó a la policía nacional civil siendo un joven oficial del ejército este yo hablaba mucho con los dos eh yo estaba muy preocupado por el tema de de las pandillas pues cuando digamos los primeros momentos en que empecé a a investigar y hablar sobre el tema eh escribía muchas columnas al respecto en diferentes medios y hacía mucho televisión explicando el tema eh eh hablando de mis preocupaciones al respecto un poco desesperado porque sentía que estaba hablando en el desierto eh porque era evidente lo que estaba pasando era evidente lo que se se me estaba a hacer y no se hacía era se tomaban medidas nada más como algún amigo David Escobar Galindo eh un saludo al doctor Escobar Galindo mi amigo mi vecino por cierto eh que él decía eso parece más que un país parecemos una sastrería nos la pasamos tomando medidas todo el tiempo es que no se trata de eso se trata de políticas públicas y había cosas que hacer urgía a hacer cosas y no se hacían entonces si yo iba de programa en programa si hasta tres programas a la semana de televisión tenía programas de debate en radio escribía columnas en dos o tres periódicos eh y siempre martillando sobre este tema y para eso yo hablaba con personas que sabían sobre estos temas por ejemplo estos dos jefes policiales en ese tiempo yo tenía una muy buena comunicación muy fluida eh con Joaquín Díalobos él venía constantemente al país eh hablábamos de esto es un Joaquín piensen lo que quieran de él políticamente eso no es el tema de discusión pero si es alguien si alguien sabe del tema de guerra irregular es él es un experto en el tema y hablaba con Leónel Gómez Vides que era otro experto en los temas de seguridad en la región en Centroamérica en América Latina un experto eh contratado por los congresistas norteamericanos los congresistas demócratas para que él les hiciera el trabajo de investigación en casos sustantivos de corrupción de criminalidad en eh Centroamérica en El Salvador y yo hablaba mucho con 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 estas personas en esto llegué a hablar incluso con ya lo he contado aquí llegué a hablar con algunos jefes eh pandilleros eh en una serie de entrevistas que yo hice no para publicar sino para hacer perfiles justamente para ya dentro del plan de un libro posteriormente eh y hablé con algunos de los jefes eh pandilleros entonces bueno la pregunta tuya muy completamente es que de dónde extraigo la información de ese conjunto de fuentes que yo extrayendo eh información eh Giovanni desde su análisis como escritor y periodista cuáles han sido las principales masacres perpetradas por pandilleros que han creado y eso lo veremos más más hasta adelante ¿Verdad? Un antes y un después. Sí, el. Hay una lógica de de las pandillas voy a recordarla muy brevemente y aunque ya le hemos hablado pero es necesario situar este punto como punto de partida de las protopandillas en El Salvador es a lo que yo llamo los vagos esquineros eh que no estudiaban ni trabajaban y se fueron enseñoreando de las esquinas más oscuras y algunos barrios y algunas comunidades en en las zonas más densamente pobladas las zonas industriales o las zonas eh marginales dentro de la capital eh y en el gran San Salvador eh zonas marginales que están justo en el corazón ¿No? De colonias pastuosas, lujosas ¿No? A la par de las mansiones lujosas de la San Benito y la San Francisco ahí a la par de la feria internacional ahí a la par del estado mayor general de la fuerza armada ahí a la par de casa presidencial eh están las comunidades eh que fueron señoríos de esos muchachos las protopandillas que luego se transformaron ya en pandillas propiamente dicha cuando llegan los deportados de los ángeles eh la primera fase de las pandillas es la concepción del barrio como un espacio geográfico a defender a defender de los del otro barrio ¿No? Entonces la violencia era puramente defensiva era proteger al barrio aquí solo nosotros podemos eh hacer nuestras fechorías ¿No? Eh aquí controlamos nosotros aquí no queremos gente del otro barrio cuando llegan los de los ángeles el elemento que le agregan aparte de cierto flow cierto estilo de caminar de hablar ciertos códigos eh que ellos vienen a introducir eh es una concepción amplia amplia ampliada del barrio ya no es un concepto geográfico el barrio es la organización es la red ellos interconectan los diversos grupos dispersos en un caso en el de la Mara Salvatrucha en clicas y en el otro caso clicas varias clicas forman un programa como he dicho y en el caso del barrio 18 en canchas varias canchas forman una tribu en un caso el de la 13 los jefes son corredores corredores de clica o corredores de programa y en el otro caso son palabreros palabreros de cancha o palabreros de tribu esos son como las máximas eh eh autoridades y luego está el cuerpo de de pistoleros eh propiamente ya miembros de la Mara que son los homeboys es digamos el el aparato paramilitar eh por decirlo de alguna manera entonces es importante entender que la primera fase de la pandilla durante varios años es puramente defensiva no y las eh escaramuzas o violencia se daba cuando se encontraban en tierra de nadie no pero lo que introducen eh los angelinos con su experiencia que habían tenido allá es la disputa del control territorial es decir eh ya no se trata de defender mi territorio sino de invadir el del rival para quitarle el control de esa zona y pasar yo al control para qué controlar para narcomenudeo para extorsionar eh y se va hay una etapa de transición de las pandillas en las que van pasando poco a poco de la violencia meramente defensiva ya a la la sociedad ofensiva no pero no es una guerra contra la policía inicialmente no es una guerra incluso contra la sociedad es una guerra entre ellos entre pandilleros eh por el control y cuando eso ya se instala eh y empiezan a haber más y más muertes más y más venganza más y más vida loca más territorio controlado más zonas para vender eh drogas y comprar vender todo el marco menudeo tráfico de armas cuestión de control de de bares de pequeños negocios y tal van creciendo va creciendo el dinero y tal el eh la guerra se va profundizando porque necesitan cada vez más dinero y el problema central ya no es eh la vida loca eh consumo de alcohol desentrenado y alcohol drogas y tal sino que ya es eh conseguir más dinero y cuando tienes más dinero necesitas más dinero para proteger el dinero que ya tienes no y entonces en esa medida es que la guerra se va profundizando esa es un poco la lógica de la violencia en las pandillas y estas masacres eh tienen algo es decir los puntos de vista que voy a proponer en este programa es para entender hay una lógica que se ha estudiado poca y poco en evolución de las pandillas y que por otra parte algunos medios han mitificado eh la historia la naturaleza la trayectoria y eh las jefaturas han mitificado han heroizado a ciertos eh miembros de pandillas han santificado incluso algunos yo hablaba eh aquí termino de esta intervención esta fase eh yo hablaba incluso del exceso eh reprobable de incluso haber titulado mártir de la pandilla por la muerte de uno de los pandilleros más peligrosos más temidos más codiciosos que era el canqui y al cual los titulares el mártir de la pandilla de donde asesinos asesinos puros y duros estamos hablando de psicópatas de sociópatas gente que tiene una de dos o absoluta indiferencia ante el sufrimiento y el dolor del prójimo o que le causa placer el dolor y el sufrimiento del prójimo esto último es lo más constante más que la indiferencia ante el sufrimiento y el dolor del prójimo el hecho de disfrutar o gozar infiriéndole dolor y sufrimiento al prójimo este es el psicópata puro y duro estamos hablando de psicópatas estamos hablando de delincuentes no estamos hablando acá de un es como decían esos periódicos un ejército de pobres una guerra social una guerra de marginados no violentos porque fueron violentados no no la diferencia entre delincuencia común o sea eso de dividir pandillero es una cosa delincuente común es otra el código penal es el que define la línea el código penal que es un pandillero es un delincuente organizado sencillamente tiene una un escalón más de sofisticación en la organización que el delincuente común que organiza su banda para robar autos para secuestrar gente para robar bancos es una pequeña banda que no se propone ser transnacional por ejemplo y el pandillero sí pero sustantivamente es un delincuente es un asesino es un psicópata para entrar al tema directamente masacres porque justo ahora lo que ha hecho el señor Giovanni Galeas es ponernos en contexto y darnos datos históricos muy importantes para comprender el desarrollo de estas estructuras del mal como le decimos aquí en el canal tras la verdad de CV pero puntualmente nos puede decir las masacres perpetradas don Giovanni puntualmente sí lo que se entiende por masacre digamos que hay tres hay tres principales al menos pues en 2005 se da la de el plan de la laguna donde una familia incluyendo dos niños menores una madre y son ametrallados tanto los victimarios como las víctimas procedían de esta comunidad de las palmas y el palabrero de esa zona era este famoso el muerto que está preso y bien preso el muerto que fue el principal protagonista de esa masacre el plan de la laguna totalmente alevosa eso fue en 2005 en 2010 de la que vamos a hablar más ahora es la más es la el bus que incendiaron en mexicanos mataron 17 personas incluyendo niños quemados adentro del bus rapagueados y luego en 2016 la masacre de Opico de unos trabajadores unos niveles de brutalidad eso es lo que liga digamos las tres masacres principales sobre la primer masacre la del plan de la laguna Giovanni según las investigaciones que usted ha desarrollado ¿a qué se debe este hecho? porque habría sido la primera gran masacre perpetrada por pandillas sí bueno ahí hay como te decía los datos hay bastante información de eso cualquiera puede la cuenta está acceder a internet googlear y poner y le va a decir los nombres de la víctima los nombres de los todos procesados quienes fueron incluso te cuentan ya en videos y tal cómo fue la dinámica de esa masacre brevemente te digo nada más que en el origen de esto es porque uno de los miembros de esta familia que fue la afectada una chica menor de edad fue testigo de un homicidio testigo casual de un homicidio y fue para eliminar el riesgo de que esta chica declarara en contra de los pandilleros que cometieron el asesinato que se terminó se terminó cometiendo la masacre esa es como la base principal aunque había otras cosas asociadas por ejemplo el jefe de la familia no era muy renuente a pagarles la extorsión ellos tenían un negocio ahí en la comunidad un pequeño comedor y el señor era bastante enojado pues y no cualquier cipote iba a venir a amedrentarlo viendo el dinero sí entonces digamos que había ahí algún problema y se sumó lo del hecho casual de que esta menor de edad fue testigo de un homicidio Giovanni se sabe quién fue el que dio la orden y quienes lo perpetraron y qué pandilla lo hizo que también es importante qué pandilla perpetró usted hecho o grupo delincuencial sí como te decía ya han sido tan mediatizadas que se sabe absolutamente y se puede googlear y hay en internet esta probable información en el caso del plan de la laguna el principal protagonista fue el muerto de las palmas en el caso de perdón las tres masacres fueron perpetradas por una sola facción ok que fue una facción de la 18 después de su división y era la 18 revolucionarios las tres masacres tanto la del plan de la laguna como la de mexicanos como la de o pico sí fueron perpetradas por esta misma facción y eso también tiene una explicación y una razón y no excluye no quiere decir que esta pandilla sea más mala más perversa más criminal que las otras no no tiene una explicación de otro tipo de eso vamos a hablar y nos vamos a detener quizá un poco yo te pedí en el tema de la de mexicanos porque es emblemática para lo que he señalado como hay que entender más que quién dónde cómo tal porque eso ya se sabe o es fácil de acceder a esa información es entender qué fue lo que pasó qué significa lo que pasó qué momento marca en la trayectoria en la evolución de esa fuerza criminal esa masacre por ejemplo bueno hay que entender su naturaleza vamos ya del plan de la laguna a la de san juan no rectifico la de mexicanos que fue perpetrada el 20 de junio del 2010 en la colonia jardín de este municipio en el departamento de san salvador Giovanni aquí el nivel de crueldad escaló significativamente en comparación a la de el plan de la laguna porque aunque también fueron ametrallados aquí llevaron secuestraron el autobús el microbús lo secuestraron lo llevaron hasta esta colonia que tenía una característica era bastante oscurita no había mucha presencia de 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 seguridad en la zona le echaron gasolina al autobús y le prendieron fuego y a quienes estaban intentando escapar por las ventanas los ametrallaban pero le disparaban a los pies con la intención de que volviesen a regresar murieron en un primer momento 11 personas luego ascendió la cantidad de víctimas a 17 como les repito la crueldad en este hecho no tenía precedentes y bueno luego vimos otro hecho bastante lamentable en San Juan de Pico que lo estaremos hablando más adelante verdad sobre esta masacre que nos puede comentar usted hay algo que es fundamental que marca un hito en 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 el análisis no y estos son los elementos que yo quería destacar en en este caso por ejemplo tal como tú lo describiste hay un secuestro de un microbus lo trasladan a un lugar proceden a quemar luego a metrallar entonces todo puede parecer tomando en cuenta que veníamos de una guerra y que se pusieron de moda algunas palabras como operativo un operativo de la fuerza armada un operativo guerrillero y un sinónimo de eso es una operación una operación de la fuerza armada una operación guerrillera aquí en este caso cuando describes las fases todo puede conducir a pensar en una operación y podemos y podría se podría decir con poco profundidad analítica la operación pandillera de mexicano falso ahí no hubo operación y esto es lo importante esto es lo que quiero destacar nada parecido a una operación tampoco fue una trifúrica tampoco fue una simple escaramuza no estoy diciendo eso pero ahí no hubo organización de nada de nada no había un objetivo nada no había un sentido nada esto es lo desconcertante para mí lo importante es esto que voy a decir al respecto bueno existe un principio de operación en guerra irregular que es que en la clandestinidad este es un principio inviolable para un guerrillero clandestino sobre todo en la fase de guerrilla urbana es el guerrillero no puede operar nunca bajo ninguna circunstancia en la zona en la que habita en la que vive vive en una casa de seguridad en ese barrio en esa colonia ese guerrillero o esos dos o tres guerrilleros que viven en esa casa de seguridad tienen prohibido absolutamente operar en ese perímetro opera fuera de ese perímetro este es un principio de seguridad inviolable y todo guerrillero urbano todo combatiente clandestino lo sabe es un conocimiento que se transmitió desde todas las experiencias guerrilleras en toda América Latina en todo el mundo este es un principio y bueno el grupo que hizo esto eran un grupo de pandilleros de la 18 revolucionarios el palabrero de esa zona específica de mexicano era Gustavo ya no me acuerdo el apellido de este sujeto que está preso Gustavo algo le decía Antavo y ese palabrero con sus homeboys digamos tenían por lo menos cuatro o cinco días de estar bebiendo alcohol y cruzándose con drogas era lo habitual eso era lo que se llamaba vida loca esa tarde ese palabrero y un homeboy supuestamente un le podíamos llamar hasta guardaespaldas de él pues salen a comprar guaro iban a comprar trago para seguir bebiendo porque tenían como tres o cuatro días una semana de estar en eso bebiendo trago fumando marihuana y consumiendo coca eso era pura y dura vida loca y salieron a comprar trago adelante de ellos al parecer casualmente va otro homeboy de esa misma de esa misma cancha que es un tal Crayola le decían Crayola y este sujeto es cuñado del palabrero dos homeboys o perros como ellos se llaman a sí mismos pistoleros de la MS se aproximan y matan a Crayola lo acribillan a balazos esto por el simple hecho de que es un miembro de la Mara rival si lo consideran enemigo si hay dos hay dos homeboys de la MS y asesinan a uno el asesinato es visto por otros dos de los revolucionarios este queda herido allá muriéndose y es cuñado del palabrero ven que los de la MS los asesinos del Crayola se van de la zona y ellos averiguan que luego de fugarse de la zona toman un microbus y se alejan para otra zona de mexicanos donde estaba la zona controlada por la MS estos sujetos que ven el asesinato el Crayola este famoso se muere estos sujetos obviamente deciden venganza saben que son MS y deciden vengarse este digamos que es el único acto que puede llamarse motivo hay una decisión de vengar a su muerto pero esto es normal esto es lo que si la MS le mata a la 18 un homeboy van a ir a vida por vida pues a la venganza y esta cadena de muertes creo cadenas de venganzas y estas cadenas de venganza se fueron multiplicando creciendo profundizando haciéndose más densas más densas más densas a eso es lo que yo llamo densidad del mal pero bueno esto es otra discusión estamos en los hechos deciden vengarse y aquí viene lo que he dicho que es el desorden absoluto nos vamos a vengar pero no van a la zona de los MS a buscar homeboys MS hay que matar si no deciden atacar a como le dijeron que se fuera a un microbus y se equivocaron le dieron otro otra ruta dijeron vamos a matar al motorista y al cobrador de un microbus de esa ruta y que tiene que ver el motorista y el cobrador nada solo que esa ruta pasaba en su recorrido por la zona controlada por la MS y bueno en su recorrido también pasaba por la zona controlada por la 18 revolucionario pero que tenía que ver el cobrador y el motorista de ese bus nada pero esa fue la decisión esa fue la decisión vamos a matar al cobrador Giovanni aquí me parece algo muy particular de lo que usted está exponiendo perdón que lo interrompa me parece muy particular porque la pandilla pese a lo que muchos piensen tiene una jerarquía una línea de mando y por lo general los de abajo piden órdenes más arriba eso no se dio en ese caso el palabrero o si el palabrero de la zona es el que decidió hacer esto sin pedir autorización de los que estaban más arriba de eso es lo que estamos hablando Caos esa contradicción central en la pandilla que terminó en lo que les pasó esa tensión permanente entre la vida loca y el orden militar es que en un ejército funciona la disciplina es que en una pandilla no o sea si había una jerarquía formal si había un máximo jefe un equipo de jefes homeboys colaboradores existe eso es lo que se mitificó la gran organización sofisticada de las pandillas no delincuentes comunes drogadictos borrachos muy malas personas muy poco inteligentes brutos malos entonces esto fue lo que se mitificó esto que me está diciendo entonces como ahí no pidieron orden y que van a dar pidiendo orden si andaban bolos no esto es importantísimo caos esto más que la organización de una guerra de un combate más se parece a arrima una chispa o produce una chispa en 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 un yacimiento de explosivos de dinamita o o en un tambo de gasolina pues arrima una chispa en un tambo de gasolina y encender la llamada va a haber una explosión bueno en este caso mi orden mi concierto mi organización nada efectivamente mataron a un cobrador y después se dieron cuenta que no era esa la ruta que la ruta había sido una 46 no recuerdo de cuál fue que fueron a matar a un cobrador dijeron no nos equivocamos la ruta fue 46 y ni siquiera cuál de las rutas cuál de los buses específicos no con que sea de la 46 47 47 perdón aunque sea con sólo que sea de la 47 qué tiene que ver qué lógica hay en eso ninguna no están acusados ni los motoristas ni el cobrador de ser cómplice no nada nada ahí empieza lo que yo llamo desorden bueno viene el bus con más de 30 personas adentro creo que son 32 o 38 algo así ok de personas que son habitantes de la zona es decir se conocen entre ellos son vecinos de los pandilleros gente que trabaja en el centro de San Salvador en las colonias vecinas vendiendo minutas en pequeños comercios como vendedores ambulantes y a esa hora como si entre 5 y 6 regresan a sus casas estaba llovinando cuando dije arrima una chispa a un galón de gasolina a un depósito de gasolina es cuando digo gasolina y ahí empiezan algunas contradicciones es un grupo de borrachos de personas malas vamos a decir en el término más en toda la extensión de la palabra mal educados deformados alterados de los sentidos por el alcohol y las drogas obnubilados intelectual y moralmente ese grupo colócalo en una colonia con calles desastrosas paches polvo charcos coloca una unidad de transporte en las peores condiciones que puedas imaginarte tú viviste acá y tú sabes los asientos desconchabados los cascarones pues carapachos eran sardines bueno en fin las condiciones de la unidad de las calles sin alumbrado aunque hayan postes y lámparas pues no funcionan sencillamente oscuro aquello sin seguridad sin puesto de policial funcional cercano nada y este grupo de borrachos ahí viene el bus lo paran y uno de los borrachos este Gustavo el palabrero es el que paran matan al motorista matan al cobrador rocian echan gasolina y le prenden fuego esto pasa en menos de cinco minutos y a la gente que está dentro gritando quemándose calcinándose tratando de salir asfixiada por el humo que intentan algunos salir por las ventanas los ametrallan que sentido tiene eso que tenía que ver toda esta gente con el asesinato del trayola nada pero mira rompen el principio de operatividad ellos son vecinos del barrio ellos viven ahí matan a los que viven ahí que no tenían nada que ver que venían regresando de sus trabajos con sus hijos son familias son mujeres son obreros son adultos mayores y los ametrallan explícame por favor la lógica de esto no hay lógica no existe ese ejercicio de maldad pura y dura es criminalidad sin lógica bueno un delincuente común que asalta un banco va y roba un banco lo que quiere es el dinero y ahí hay cierta lógica pone a alguien a vigilar aquí pone un carro para allá listo con las llaves encendido para jugarse y ya sabe que probablemente tenga que dispararle a la seguridad del banco y prepara una serie de pasos ahí hay cierta lógica aunque sea primitiva aunque sea básica hay una lógica en esto no hay esto es lo que yo descubrí hablando investigaron el caso dime ah ok ok eso me parece muy importante usted trajo esta información de los que investigaron el caso de manera directa hablando sobre esto según algunos medios de comunicación alegaban de que había otro hecho que sucedió por lo que entendería el mismo día la misma hora solo que en este caso fue la ruta 32 donde también asesinaron a otras dos personas según lo que se manejó en aquel entonces no sé cuáles son sus datos ese fue el error ese fue el error si fueron a matarlos de la ruta 32 por error ah ok y es que una confusión ah ok es importante entonces mataron a la de la 32 y luego dijeron y después se dieron cuenta que había sido de la 46 47 ah ok eso me parece muy importante y es que algunos medios lo manejaron de la siguiente manera que ese de la ruta 32 había sido como el distractor para luego perpetrar este otro hecho repudiable y deleznable no no eso es absoluta ficción eso es absoluta querer encontrarle una lógica a donde no hay lógica periodismo desinformando absolutamente es periodismo mitificador mistificador irresponsable o sea porque siempre intentaron encontrarle una lógica al asunto y no hay más lógica eso fue un desorden eso fue eh eh la maldad desatada sin ton ni son sin concierto no tiene sentido lo que hicieron es ejercicio de maldad pura y dura disparar calcinar ese nivel de crueldad condensada en personas que no tenían nada que ver ellos mismos a las personas que no pertenecen a la pandilla le llaman civiles y en teoría había un acuerdo inicial en las pandillas era no toques a los civiles de tu propia cancha o de tu propia clica de tu propia comunidad no no los toques con ellos convives son tus primos tus tíos amigos de tu familia vecinos de toda la vida te conocieron pequeño entonces con ellos no es el problema el problema es afuera con los del otro bar pues aquí se rompió todo no tiene ningún sentido claro la única motivación era la venganza pero la venganza en contra de los que hicieron algo pero no mataron a MS esa gente que iba ahí en el bus no estaban acusados de ser de la pandilla rival ni siquiera vivían en la zona de la pandilla rival eran vecinos de ahí ¿sabes dónde velaron al crayola famoso este? al primer muerto sí en la casa comunal de esa colonia en la casa comunal se había vuelto una costumbre que los pandilleros asesinados eran velados en la casa comunal así sí bueno ahí estaban velando al crayola Giovanni y esto me parece muy importante ¿qué hizo las autoridades en ese entonces? ¿cómo reaccionaron ante esta primer masacre con unos niveles de crueldad impensables? sí bueno el primer impacto es a la sociedad claro hubo una reacción bastante mediática sí un impacto bueno ante la crueldad ante la la maldad extrema pues y el estupro a la inocencia ¿no? a esas personas que no tenían nada que ver bueno la policía estaba conformada la policía nacional civil que sustituyó a los antiguos cuerpos policiales militarizados los cuerpos policiales estaban adscritos en los ochentas antes de los acuerdos de paz a la fuerza armada sí policía nacional guardia nacional policía de hacienda lo que llamábamos cuerpos represivos y que terminaron convertidos en escuadrones de la muerte bueno fueron disueltos y se fundó una nueva policía que se llamó una señal civil con prácticamente dos tipos de membresía o de dos fuentes dos almácigos ex guerrilleros y ex policías un tercer grupo ex oficiales del ejército jóvenes que no tuvieran trayectorias largas eran escogieron a jóvenes policías de los cuerpos disueltos jóvenes oficiales del ejército que querían seguir la carrera policial y grupos de guerrilleros evidentemente había tensión entre los bloques ¿no? claro no era natural la simpatía entre guerrilleros y ex policías por ejemplo y el partido oficial durante 20 años arena trabajó con jefes policiales afines a su pensamiento de derecha es decir con policías que provenían de la policía o del ejército o con miembros de su partido Rodrigo Ávila no era policía de carrera Pedro Arenero esta masacre fue en el 2010 el partido FMLN recién había llegado y por lo general los partidos suelen poner a gente de su confianza en este tipo de entidades ¿hizo eso también el partido FMLN? cambió la jefatura ok los jefes del FMLN habían llegado a bueno a comisionados a ser jefes pero estaban como congelados y ahí no pasaban las jefaturas y las principales responsabilidades las tenían los grupos a fines arena dentro de la policía ese era Rodrigo Ávila pues cuando cambia la situación y llega al gobierno lo primero de las primeritas cosas que hace el FMLN cuando llega al poder es una reunión que se da en Ciudad Merlios si no recuerdo el deportivo de Ciudad Merlios va Benito Lara y cita a los oficiales de la policía que habían sido guerrilleros y ahí en una reunión prácticamente pública Benito Lara como enviado del FMLN conversa con ellos y llegan a un acuerdo a quien van a nombrar de jefe ahora de la policía y nombran a aquel Chencho ya ni recuerdo como se llamaba este señor absolutamente una nulidad Marvin Crescensio o algo así se llamaba que fue el primer director del FMLN ex guerrillero de la policía una absoluta nulidad la policía el gobierno de arena ni el gobierno del FMLN invirtieron en la policía no modernizaron sus equipos no aumentaron su plantilla su pie de fuerza los tenían sin gasolina sin balas con pistolas oxidadas con agujeros en la bota rotos los pantalones de los uniformes o sin uniformes durmiendo en cartones sin sedes policiales decentes sin patrulla sin tecnología en esas condiciones operaba la policía bueno había buenos policías obviamente los de carrera los que tenían sentido patriótico y querían hacer algo y bueno en esas condiciones había buenos policías que hacían investigaciones que fueron a hacer cursos a Estados Unidos a España a Chile a Brasil tenían conocimientos y querían hacer un buen trabajo pero había una maquinaria que no les permitía el Estado no tenía política pública de seguridad era reactiva era eso de tomar medidas mira quién mató a él meterlo preso y ve como el sistema judicial por un lado los jueces metes preso a uno a los dos días la policía mete preso a uno y a los dos días sale porque el juez lo dejó salir porque lo pistearon porque había un sacador porque no funcionaba el sistema el sistema era la anomia bueno la policía quiso investigar yo conocí a jefes que estuvieron participando en la investigación directa y por eso es que llegué a la conclusión ¿dónde está el motivo? ¿dónde está la lógica de esto? ¿por qué los mataron a estas personas? ¿por qué operaron así? la única explicación es que andaban borrachos andaban calientes porque les habían matado a alguien lo más parecido a una motivación es la venganza pero no operan la venganza en contra de quienes ejecutaron al amigo sino de un grupo de personas que no tenían nada que ver explícame por favor ¿qué tiene que ver eso? búscale la razón por donde le busques no la vas a encontrar no la vas a encontrar y esto ¿por qué se dio? es atípico es anómalo en la pandilla no no eso era la pandilla Giovanni por lo que por lo que entendería se intentó hacer una investigación pero no se llegó a mucho debido a digamos las dificultades que enfrentaban aquellos elementos que realmente querían combatir ese tipo de criminalidades de criminalidad Giovanni ¿y qué hizo el gobierno de Mauricio Funes para que esto no volviera a pasar? ¿se hizo algo? ¿alguna política? ¿se tomaron experiencias? no sé ¿qué sucedió? nada nada Mauricio Funes salió hablando ante la conmoción social pues claro salió hablando y dijo que le iba a dar una pensión de dos mil dólares a cada familia afectada y no se latió ah no se latió al final así de sencillo en público ofreció voy a darles una indemnización de dos mil dólares a cada familia y no llegó ese dinero a las familias nunca llegó ok dos mil dólares a treinta y tantas familias ¿cuánto era eso? no arribo ni siquiera llega a setenta mil dólares setenta mil dólares no se los dieron a las familias afectadas hubo diecisiete muertos pero hubo quince o veinte heridos gravemente calcinados quemados entre el setenta al noventa por ciento de 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 daños por quemaduras en los cuerpos de las personas no es para menos incendiaron ¿sabes qué pasó? cerca de la zona de la desgracia estaba la sede de la parroquia donde estaba un cura español que después hizo célebre porque se hizo pandillero que era el padre Toño un curita español pasionario él estaba cerca de la zona y ni lento ni perezoso trabajaba en la zona conocía a la gente ni lento ni perezoso creó una ONG se fue a Europa a pedir dinero para proteger a esas familias y a las familias que eran víctimas de los mareros y a los mareros a los muchachos en riesgo de caer en la violencia y entonces creó una ONG que se fue haciendo grande y pedía pisto a los gringos a los franceses a los alemanes y puso una panadería y puso no sé qué y los muchachos pasaban ahí se escondían ahí en el convento no sé cómo se llamaba y ahí empezó la relación no empezó ahí pues pero era de los inicios de la relación que después se dio que hubo una mimetización entre cierta parte de la iglesia o de las iglesias tanto católicas como evangélicas y de las pandillas por eso es que había tanto pastor pandillero tanto pandillero que se hizo pastor y tanto pastor que terminó pandillero ahí se dio esa ligazón entonces el padre Toño rentó de eso creó una gran ONG recibió mucho dinero ¿para qué? para ayudarle a los ministeriosos quedándose una parte por supuesto Giovanni y al interior de la pandilla de 18 revolucionarios ¿qué sucedió? ¿se sabe? ¿qué sucedió al interior de ella? luego de este hecho que conmocionó a toda la nación ahí vamos al punto en 2005 se había dado un hecho es la muerte de ese famoso cranky de ese famoso mártir que le pusieron esos medios sinvergüenzas y esa muerte ese asesinato perpetrado por Lin y Tres Colas por el viejo Lin y el chino Tres Colas o sea ordenado por Lin ejecutado por Tres Colas y Eddie Boy que era el representante de los Homies Unidos una organización legal para que los pandilleros tuvieran una panadería una sastrería eso bueno esa muerte marcó la división de la pandilla 18 en dos sureños y revolucionarios los sureños eran un grupo más selecto eran mayores eran los que tenían más relación directa con el origen de los ángeles los sureños tenían el código digamos más conservado de los ángeles esos eran los sureños afines a Lin y los revolucionarios también había como hay algunos el duque por ejemplo de origen de los ángeles pero la base el cuerpo de hombo de los revolucionarios eran cipotes locales que ni Guatemala conocía eran cipotes como ese famoso Charlie el documental ese famoso de ahí de la Ibu eran cipotes del barrio que conocían de Estados Unidos por los cuentos que contaban los deportados pero nacieron y vivieron ahí no habían viajado y estos cipotes lo que hacían era beber tomar marihuana consumir cocaína y en ese estado andar matando andar robando andar extorsionando querían la vida loca en su máxima y no querían los códigos que tenían esto era el barrio 18R es donde se se hizo muy grande porque es que era un carnaval tú oyes las canciones los rap de la pandilla 18 donde está este un cantante que se hizo famoso quería hacer hasta públicamente un sello discográfico un muchacho Sky un grupo que se llamaba Guazapa Locotes porque así son sus nombres ¿no? Mirada Loca Criminals Big Gangster Big Criminals las clicas las canchas esos son los nombres de psychos psicópatas los nombres de bueno Guazapa Locotes y en las canciones dicen traigo mota cocaína y mucha coca no traigo alcohol marihuana y mucha coca así empieza una de las canciones les cae traigo alcohol marihuana y mucha coca mira los rap de la Guazapa Locotes con los ojos rojos matando así empieza la canción alguien hablando que dice eso con los ojos bien rojos acá matando controlando rifa el barrio va esa era la base había una jefatura porque estos eran los hipotes los jovencitos recién brincados recién graduados de pandilleros que eran los que más directamente les tocaba la guerra entre pandillas y en esos rap te dicen por ejemplo matar chavalas siempre ha sido el trabajo chavalas se decía unos a otros bichas o chavalas era como un insulto feminizándose vamos a matar chavalas ese es el trabajo y matarlos de la manera más con corvos por ejemplo eso sí son famosos con machete bueno la 18R en su inmensa en su inmensa mayoría los jefes habían acumulado dinero porque ellos cobraban la renta le dejaban una parte a cada clica a cada cancha a cada tribu para su mantención una parte toda la parte de león se la llevaba la ranfla o el mando pues y entonces pandilleros que tenían canciones que tenían casas de seguridad que tenían camionetas iban al gym iban a dejar a sus hijos al colegio como cualquier ciudadano ¿verdad? ahí yo vi yo yo vi llegar camionetas suburban de mujeres de jefes pandilleros presos llegar en suburban a hacer visitas bueno íntimas pues a ver a sus maridos presos en suburban allá si había un tema de el dinero estos si necesitaban disciplina disciplina para abajo por eso pusieron reglas sí 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 puedes beber puedes consumir marihuana y cocaína pero no piedra ni crack ni oler pega eso no y puedes beber y puedes drogarte pero no durante una misión eso no y los códigos si violas la regla vas a tener sanción castigo físico golpizas y si la vuelves a violar te vamos a matar esa tensión siempre existió y hubo mucho muerto pero los jefes locales los palabreros o corredores locales cada quien tenía su propia clica cada quien tenía su propia cancha su propio programa y cada quien también quería su propio dinero este cranky al que yo me refiero y que tiene que ver mucho en esta historia que venía de los ángeles había sido amigo de infancia de lynn allá en los ángeles eran amigos inseparables cranky manejaba todo un universo de negocios relacionados a las drogas iba expandiendo su negocio y el dueño de un bar burdel en ese tiempo exitoso que llamaba el César ese estaba haciendo pisto eso generó la división quitarle el negocio de la venta de drogas en la San Benito es decir en la zona rosa y en todas esas comunidades vecinas a el cranky fue un pleito entre palabreros por el mercado de drogas y de la extorsión eso fue lo que provocó la ruptura del lado de la 18 quedó el grueso de la 18 verde ahí quedó el grueso la jefatura era mediocre del lado del sur quedaron digamos los más experimentados los fundadores y lynn fue repudiado por los dos grupos y lynn y su grupo su entorno de confianza el viejo colín se declaró pandillero retirado y pidió que lo aislaran en las prisiones donde estaba en sacatrás en cojute en chalate él decía yo soy retirado y andaba se movía con un grupo que era su guardaespaldas sus guardaenientes que le cuidaban incluso la puerta de la celda lo que quiero decir es que cuando se escriba la historia real de estos grupos se va a ver el nivel de la mitificación de la novela de la leyenda que hicieron los periodistas irresponsables que escribieron libros que hicieron documentales que dieron conferencias hicieron negocios y crearon una mitificación de santificaron jefes pandilleros se abstraí hicieron abstracción del tema moral y entonces dijeron ah la discusión entre los surdeños y los revolucionarios quien tiene la razón entre los dos esa era la discusión de esos periodistas no, no, no la razón está en parte del sur no, no la razón la tiene la R y el lin es el malo no, el duque es el malo y la víctima es causa excluyeron de toda la narrativa a las víctimas lo más importante esos exactamente esos periodistas el sujeto de su investigación de su adoración porque se convirtieron en sus ¿cómo se llama? a los que te sirven la droga en las calles también ellos le dicen en España trae una palabra se me ha ido en ese momento la palabra el que te vende la droga vaya porque estos eran consumidores de droga esos periodistas y los otros les aseguraban la dosis eso es así eso es lo que se va a saber lo que se va a escribir entonces la tensión para centrarnos en el tema la tensión entre la vida loca y la necesidad de orden por la cuestión única y exclusivamente asegurar el dinero y asegurar el negocio porque para los hipotes locos que recién entraban a la madre lo fundamental no era el dinero sino la diversión andar en la calle sin autoridad de padre ni de madre ni de policía ni de gobierno ni de nada sentirse poderosos exacto ese es el cebo y ya en ese estado de debilidad y cruzamiento con droga bueno matar y agarrar el gusto a matar y llegar a sentir placer de matar en ese documental donde aparece donde aparece este niño que en ese momento tenía creo 15 años el famoso Charlie no que fue toda una mentira que crearon hace poco otra vez y que se les cayó completamente ese Charlie ahí en ese documental dicen esas chavalas ganas de ir a matar pero se hacen los picados ahí lo dice es un niño de 15 años heredó ser el palabrero ellos le dicen primera palabra después de la muerte del cranky el palabrero de la igua y el que quedó ahí como palabrero es este cipote ese niño Charlie que después hizo por supuesto viejo lo que te estoy diciendo Caos esa tensión entre la vida loca y tal creó la desgracia de la pandilla ese fue el tema lo fue consumiendo si te preguntas por la masacre de Opico tiene las mismas características de lo de mexicano que tenían que ver los trabajadores sobre eso don Giovanni yo tengo una pregunta los medios de comunicación y por datos oficiales en un primer momento manejaron que eran miembros de la MS la que la habían perpetrado 8 trabajadores de una empresa de electricidad y 3 jornaleros 11 víctimas en San Juan Opico recuerdo eso bien vívidamente porque fue de los primeros informes que di mediante esta plataforma YouTube ya estaba trabajando en este mundillo de la información transmitir la información y recuerdo que fue algo bien duro bien duro ver como en base a machete como usted comenta estaban decapitando a una persona esas imágenes fueron bastante duras pero eran habituales en aquel entonces o sea eso era habitual para ese momento fue un momento en el cual las decapitaciones la descuartitizar a una persona era algo verlo era algo horrible pero bueno el punto es esto ¿cómo es que las autoridades dijeron que eran MS cuando fueron 18 revolucionarios? ¿cómo cometieron un fallo tan 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 no sé el tema era un gobierno un sistema bipartidista sea en manos de arena sea en manos del FMLN que no invirtieron en seguridad caos la clase media resolvió su problema pagando seguridad privada en las colonias un vigilante por cuadra poniendo portones en los accesos que te pedían identificación para entrar a tal colonia bueno resolvió en parte el problema porque no tú no vives solo encerrado en la colonia tus hijos van al colegio no tú sales a trabajar pero al menos resolvieron el problema de la colonia pagando seguridad privada la inmensa mayoría no podía pagar seguridad privada y esas zonas quedaron en control de los pandilleros el control territorial de ellos creció la organización se hizo fuerte sobre todo después de la de los pactos por eso es que pasaron de un promedio de 8 de 9 asesinatos al día a 30 asesinatos al día durante todo un año que fue el 2015 con Sánchez Seren es decir que los pactos en el entre gobierno y pandilla entre políticos y pandilla de los dos partidos de Arenda y del FMLN con pandilleros los pactos fortalecieron a las pandillas les hicieron posible pasar de ser 17.000 a 25.000 y terminaron siendo más de 100.000 y les hicieron posible pasar de utilizar navajas a usar fusilería les hicieron posible tener múltiples negocios y lavar muchísimo dinero esos pactos se tradujeron cuando los políticos pactaron con los pandilleros lo fortalecieron ahí está la base lógica de la gran absoluta mentira de esos periódicos irresponsables dicen el gobierno de Nayib Bukele hizo un pacto con las pandillas el resultado de ese pacto es que están setenta y tantos mil pandilleros presos en esas condiciones en las que están y las pandillas desarticuladas completamente en aquellos casos el pacto favoreció el fortalecimiento de las pandillas en este caso dicen Bukele pactó y cuál es el resultado de ese supuesto pacto que los metió presos que los desarticuló y se los acabó entonces cómo sostienen el pacto es que Bukele liberó a los pandilleros y cuál es el resultado de esas supuestas liberaciones ahí están los pandilleros presos se acabó el tema de las pandillas en El Salvador es un problema del que podemos y debemos hablar en pasado ya el la masacre de ese lugar de Opico tiene las mismas características absolutamente las mismas hubo un muerto en Quezaltepeque de las 18 revolucionarios y un grupo de pandilleros de esa cancha de Quezaltepeque salieron a buscar a los MS-13 o salvatruchos que mataron a su homeboy a vengarse y siguieron una pista que los llevó hasta San Juan Opico buscando en esta zona a los hechores de la muerte de su homeboy y en el camino se encontraron con unos trabajadores y decidieron matarlos porque no los acusaron de ser colaboradores de los no los mataron con esa crueldad los vieron pasar los trabajadores y dijeron ah esto ya nos vieron que vamos armados y pasamos montañas los amarraron estuvieron ahí los estuvieron ocupando revisando los documentos uno se quiso escapar de la gente que estaba salió corriendo los tenían amarrados uno salió se despeñó ahí en un barranco y lo le dispararon lo mataron y a partir de ahí se generó esa fue la chispa estuvieron ya entonces matémoslos a todos y teniendo armas de fuego decidieron matarlos a machetazos que tenía que ver esa gente con la muerte de su joven nada se replica la misma situación de allá que orden cual jerarquía cual organización sofisticada nada un grupo de borrachos deshipotes enervados fuera de control y que sentían placer al hacer este tipo de cosas placer ¿por qué si tienes arma de fuego vas a preferir usar el machete? ¿por qué? ¿por qué? con arma de fuego puedes dispararle a alguien a distancia pues y ya está con un machete tienes que aproximarte y probablemente la sangre te va a salpicar el más seguro y la visualidad del espectáculo es grotesco totalmente entonces bueno pero prefiero esto porque ese nivel de enervamiento y de deformación de la personalidad y eso tiene un nombre científico eso se llama psicopatía hay dos reacciones extremas ante el sufrimiento y el dolor del prójimo uno es la personalidad narcisista que lo que siente es indiferencia ante el sufrimiento y el dolor ajeno esta es la personalidad narcisista que el centro de su conducta es que por encima de todo está su ego a este sufrimiento y el dolor humano no le importa del otro quiero decir el del sí pero del otro no siente indiferencia y está el psicópata ese no es indiferencia a lo que siente sino placer al infligirle al inferirle al prójimo sufrimiento y dolor esta es la única explicación entonces a un grupo de psicópatas ahí están esas masacres que te estoy contando no es nada nuevo y ellos sinvergüenzas del faro lo saben lo saben perfectamente supieron eso y vieron la constante se relacionaron con ellos pero iban a tomarse un café a un centro comercial a platicar con el hamlet a platicar con el sailor a oírle tu testimonio a entrevistarlo de cómo era el in por qué fue que el in tal y a construir la novela de la ruptura del barrio donde los héroes eran ellos los pandilleros de una o de otra facción eran psicópatas todas esas fuentes que yo cita son psicópatas disfrutan del dolor y el sufrimiento ajeno por qué el trece mataba principalmente jovencitas y las mataba de esa manera con machete cuchillo cortándole los pechos decapitándola desmembrándola cortándole las piernas los brazos por qué qué necesidad había de eso y luego las iba a tirar a un pozo un ensañamiento pero qué eran psicópatas de ahí de San Miguel estudiantes hay el caso de dos hermanas a las que mató así de esa manera violación tortura decapitación desmembramiento cuál es la razón explícatela tenía alguna necesidad algún motivo para matarlas pegarles un tiro pues pero por qué hacerle eso y es una constante ellos te lo dicen en las letras de su rap matamos con ilo nylon así dice literalmente un rap de sky ahí están en youtube lo pueden oír cómo se llaman a sí mismos el psycho el perro el perro el killer es un orgullo sniper y muchos otros más sí sí el peligroso el sombras el asesino claro el tenebroso bueno es un regodeo en el mal a eso es lo que digamos densidad del mal o espesor del mal el mal en su mayor densidad el mal enlatado al alto vacío una concentración de mal en una sola persona hay mira en todo el mundo y en todas las personas hay niveles de mal en una gama infinita en algunas personas como no sé Gandhi o la madre Teresa no sé el nivel de mal o la dosis de mal de esas personas tiende a cero hay personas envidiosas y uno mismo tiene su momento de mal humor de pegarle un pescozón a alguien bueno pero esa es una cosa y está el mal en su máxima densidad esa gente de las pandillas convirtió eso de ser pandillero en un camino directo en un método para llegar a la mayor densidad de mal posible convertir a un niño de 10 años en un asesino que mataba de esa manera y que aprendió a gozar de infligirle dolor al prójimo esa es la verdad y cómo la podía ignorar la jueza doctora Aida Santos de Escobar que decía estos muchachitos son violentos porque los violentaron antes de la sociedad y es la sociedad la que debería estar presa y no estos niños ese niño se llama Charlie y Charlie es el que decía picadillos que me gusta hacer a estos ahí están esos dos masacres ahí está el plan de la laguna ningún sentido ningún sentido ¿por qué? sí, dime Giovanni, perdón es que esto me parece importante y dentro de esta pandilla ¿qué pasó luego de estos dos hechos? porque volvemos a lo mismo la mitificación de la organización de la línea de mando ha creado en la mente de los salvadoreños me incluyo que pudieron haber tenido consecuencias una reorganización internamente ¿siguieron igual que antes? sí, intentaron es que sí había intentos había discusión bueno por ejemplo violar el principio de operar en tu zona donde vives es que atenta contra la seguridad de la pandilla misma sí y seguramente dijeron mira ¿por qué hiciste eso? de hecho todos los que participaron en ese hecho tuvieron que salir de la comunidad irse eran conocidos de la zona eran vecinos de sus víctimas a Gustavo lo capturaron en Louurde tres años después con otro nombre y de casualidad lo capturaron por otra cosa otro nombre cuando puso las huellas digitales y lo pasaron al sistema salió que este era aquel con otra apariencia otro nombre otra vida viviendo allá en otra parte todos tuvieron que salir eso suscitaba discusiones ¿qué mantenía la pandilla como tal era que era un modo de vida de cada palabrero tenía su cancha y quería una relativa autonomía ok sí pedía había códigos y tal pero quería operar quería su pistillo para él y para su familia y para su homeboy y el homeboy de más abajo el chipote más loco que quería andar matando quería su pistillo para sus drogas y su alcohol y su celular y sus zapatos Nike y sus jeans y sus camisetas bonitas y su indumentaria todo lo que contribuyera al flow de la pandilla ¿no? y hacerse su tatuaje donde más visible fuera en la frente en las mejillas en el pecho en los brazos eso era la vida loca ¿a dónde los podía conducir? imagínate el nivel caos cuando vienen los periodistas de la BBC o se ve ya no me acuerdo qué cadena fue la BBC a hacer el documental a la IU el palabrero de la zona es un niño de 15 años que se planta ante ellos y les dice sí yo soy el palabrero de aquí yo llevo la palabra yo debería estar haciendo otra cosa con mi edad porque no tengo ni edad para esto pero ni modo me tocó a mí la responsabilidad y que estoy y trato de llevar esto adelante y a esos chavalas de la salvatrucha de esos picadillos ya les empieza a contar con un grande esparpajo ni siquiera disimula se pone le pide que filtren la imagen no ante las cámaras para el mundo los que le dieron entrevistas que fueron como mil a al documentalista franco español que lo mataron aquí poveda como si poveda que lo mataron las muchachas los muchachos abiertos completamente y le cuentan si nosotros matamos aquí extorsionamos allá y lo que hacemos es esto esto y esto y va la loca y sacan las armas y tal con la cara descubierta que nivel de jerarquía de control de ninguno atenta contra la propia seguridad de la pandilla entonces si había discusiones pero la discusión la generaba la necesidad de los jefes de las ranflas o ruedas como le llamaban por asegurar el dinero por asegurar que la cuota llegara más íntegra la preocupación era ese palabrero local se está quedando con demasiado dinero entonces bueno querían meter en cintura eso pero los de abajo no se dejaban y decían ah bueno cuando el chino tres colas llegó a las palmas a querer meter en cintura por órdenes por órdenes del link al muerto de las palmas el muerto le dijo no aquí no aquí mando yo y si te voy a dar un dinero para el link pero tanto no más y no te vas a meter aquí en mi mercado de drogas ahí en la escalón esa zona la operaba el plan y uno de sus lugartenientes era el muerto y cuando link quiso meterse ahí le dijeron no y quiso imponer medidas le dije no aquí mando yo entonces cada jefe cada palabreo también tenía su quería su por lo menos su autonomía el objetivo final de tener dinero si y los homeboys querían que se le garantizara su vida loca porque no viniera alguien de afuera que ni conocían un tal viejo link que había pasado preso más de 10 años porque ese hombre ha pasado preso toda su vida a estas alturas el viejo link cayó preso en el 92 salió en el 2002 10 años preso la primera vez y solo pasó en libertad año un año creo un año y meses y volvió a caer preso en el 2003 y ahí no ha salido de la cárcel nunca nunca entonces que le iba a conocer los hipotes esos locos que andan y cuando en linda entrevistas lo que te dice es esos son huelepeguitas esas son la basofia de las pandillas así así se expresa el viejo link de la 18R dice son la basofia todo eso son huelepegas él es superior superior en que y no decapitó él personalmente a las tres jovencitas del centro de San Salvador y no fue a dejar la cabeza o mandó a dejar la cabeza de una de ellas al parque libertad después de ser torturada violada durante horas y horas y horas masivamente las tres muchachas ¿en qué es superior el viejo link? ¿en qué es superior esos pandilleros presentados por esos periodistas irresponsables casi como héroes nacionales que lo llevó a decir las pandillas no se pueden tocar porque se provocaría una crisis una enorme crisis social en el país eso lo dijo Carlos Martínez Dauizón que por algo lleve ese apellido y José Luis Sanz el otro director de ese periódico El Faro dijo es imposible lo acabo de escuchar en un video Differ lo pasó el youtuber Differ dice es imposible acabar con las pandillas porque son una parte importante de la sociedad imposible mira ¿de dónde se sacaron esas ideas? es que mitificaron a esos en sus constantes contactos con esas personas llegaron a cobrarles cariño yo hablé con Poveda Cristian se llamaba Cristian Poveda un hombre muy refinado muy amanerado él había desarrollado una fascinación por el cuerpo de los pandilleros él hablaba de sus torsos de cómo se veían impresionantes y hermosos los tatuajes en los brazos de esos muchachos y les tomaba fotos y los ponía a posar para él y él pasaba viendo esas fotos no estoy hablando mal de Cristian Poveda pero esa es la historia es un proceso de fascinación eso se llama la peligrosa belleza del mal que afecta a algunos individuos que tienen cierta predisposición a la perversión Giovanni entonces estos periodistas mitificaron y ensalzaron a las pandillas llevándolas a un nivel en el cual no se encontraban realmente eso es lo que pasó y te voy a llegamos a la almendra ya ya estamos finalizando mira estos dijeron que era imposible que se acabara con ese problema y que no se podía tocar y no lo dijeron en dos frases lo escribieron en libros en documentales en películas en cientos y cientos y cientos de reportajes fueron los primeros aturdidos de la nula respuesta de la pandilla ante la guerra que les planteó el presidente Bukele y Mauricio Funes salió a decir y que guerra es esa que lo llevan atrás y no responden ni un tiro ni un disparo han tirado y que guerra es esa y todo el mundo así que creyeron en esa mitificación los primeros desconcertados fueron los del Faro ¿cómo? ¿ah? y el poder territorial y la organización sofisticada era uno era uno esa es la verdad de las pandillas por eso hoy podemos decir que eran las pandillas que eran las pandillas y esto van a todavía una semana les queda para seguir mintiendo se acaban de sacar otras mentiras ahí humo nada se les va a caer solita esa novela ya que sacó ese tema me parece importante preguntarle cuál es su opinión y es que según ese artículo publicado que ya fue replicado en varios medios de comunicación a nivel internacional alegan de que se había intentado recapturar a alias Kruk el mercanales Rivera y que se había ofrecido una cantidad una suma bastante elevada más de un millón de dólares a un cartel caos no voy a hablar de eso no vale la pena solo lo dije como referencia a lo que dije anteriormente pero yo no le voy a dar micrófono a esos vagos a esos sinvergüenzas nefastos eso ellos quieren poner en la agenda de la discusión eso su artículo no hay que se los ponga el país de España suficientes problemas tiene ese periódico ese periódico español suficientes problemas internos tiene el grupo PRISA así se llama el grupo que gobierna con mafioso que gobierna ese periódico el país y bueno hay algunos medios que les hacían casos antes pero perdieron a sus aliados a sus para los que escribían ya no les hacen caso ya no mucha gente vio la verdad con lo que pasó aquí se les cayeron las vendas porque esto les vendían mentiras allá en Estados Unidos en Europa andaban vendiendo sus libros sus documentales y diciéndole la pandilla es imposible son un ejército de pobres un ejército de excluidos que están buscando su reivindicación mentira no de ladrones de borrachos de irresponsables de malos padres ¿dónde está la esposa de Lynn? presa ¿por qué? por extorsionista ahí está presa entonces los hijos de Lynn ahí el diablito dijo muy tipería el diablito ¿no? colocado así Borromeo Enríquez el máximo jefe psicópata puro de la amara salvatrucha nosotros somos hijos de la guerra nosotros somos un ejército de pobres de excluidos los que nos antecedieron aquí en El Salvador eligieron el idioma de las armas para solucionar sus problemas ellos fueron nuestros padres nosotros somos los hijos de la guerra es decir y te dice es cierto hemos sido violentos es cierto le hemos hecho daño a la sociedad pero dice cuando uno llega a una edad y dice bueno ya me decrecié la vida estoy preso tantos años de no sé qué y dice pero te traen a tu hijo tienes ya una edad mediana 30 años y tocas a tu niño y lo acaricias y sientes lo besas y se puede cambiar eso lo dijo en plena tregua nosotros merecemos una oportunidad nosotros no somos malos nosotros nos hicieron malos aquellos nuestros padres los de la guerra entonces nosotros merecemos una segunda oportunidad la tuvieron causa ellos prometieron dejar de hacer daño primero pactaron dejar de matarse entre sí para hacer creíble la tregua en lo posible dejar de matarse entre sí luego dejar de matar civiles y al final llegaron a la conclusión que la extorsión la iban a modificar ya no iban a extorsionar viejitas vendiendo rábanos ahí en la calle sino a las grandes empresas a esa fue la que llegaron al final cuando se les cae toda la tregua la tregua fue el año 12 terminó 13 por ahí 2013 ya al final se acabó la tregua por entonces había un promedio de 12 asesinatos al día en 2015 con Sánchez Serén en la presidencia ya tenían capacidad de 30 homicidios al día durante todo un año todos los días de ese año hubo 30 homicidios de promedio 30 al día siguieron matándose entre ellos con mazaña y siguieron matando civiles con mazaña era mentira todo lo que dijeron durante la tregua municipios santuarios Mauricio Funes les dio dinero los alcaldes les dieron dinero Arena les dio dinero les dio dinero y terminaron vendiéndose como factor político en el tema de los pactos con los políticos al mejor postor que querían dinero dinero el objetivo final de todo y los homeboys querían drogas y alcohol esa es la historia de la gente bueno yo creo que ha quedado bastante claro el tema de estas tres masacres el plan de la laguna ya vimos por qué sucedió la masacre de mexicanos en qué contexto sucedió y la de San Juan Opico que hay varios detalles que ha brindado el periodista y escritor Giovanni Galeas que al menos a este su servidor se le escapaban del conocimiento lo desconocía completamente la razón del por qué la masacre de Opico y la masacre de mexicanos había muchas hipótesis que rencillas entre ellas por diferentes cosas entre las pandillas pero por lo que comenta el escritor y periodista Giovanni Galeas eso fue una no sé si desinformación lo voy a manejar así desinformación o mala comunicación lanzada por parte que lograron imponer una narrativa un relato exactamente exactamente eso es a lo que quiero llegar yo o sea distorsionaron lo que realmente había pasado para beneficiar en alguna medida a estos grupos delincuenciales que los terminaron mitificando los colocaron pues en una posición bastante alta a nivel de poder de fuego que ellos tenían y de organización le quiero agradecer Giovanni porque realmente son detalles muy importantes para mi que me gusta bastante la historia y creo que para muchos de los que están acá 600 aproximadamente también estamos muy agradecidos Giovanni yo sé que en el anterior podcast usted dijo que se iba a cocinar a fuego lento así a fuego lento el libro el informe Midnight que por cierto habla sobre esto si este es el sentido lo acabo de decir el sentido es aunque hable de las pandillas el tema central de ese libro es la densidad del mal y la demostración circunstanciada de cómo se dio esta mitificación de qué pasó en realidad con esas pandillas que fueron mitificadas qué fue lo que pasó en realidad y mis fuentes son autoridades las máximas autoridades del país algunos jefes pandilleros mis investigaciones mis conversaciones con jefes policiales eso eso es la realidad y con la víctima y la razón por la que relanticé porque yo tenía pensado sacarlo incluso antes del domingo antes de las elecciones la razón es porque en el camino hace quizá 15 días o 20 días casi puede la ser tuve acceso a una fuente principalísima principalísima que tiene que ver directamente con uno de los hechos que explican toda esta lógica que es un asesinato de una señora la jefa de la junta directiva de la comunidad Las Palmas doña Isabelita la mataron la asesinaron la gente del muerto de ahí de Las Palmas en un bus y junto a ella iba su hijo Giovanni Las Palmas ese es un centro de gravedad dentro de su investigación por lo que veo importantísimo importantísimo el palabrero de ahí era el muerto y el muerto es uno de los peores criminales que ha habido en este país ok perfecto bueno entonces seguimos esperando el lanzamiento del libro el informe Mignay por parte del escritor y periodista Giovanni Galeas con buena letra con buena letra pero ya cocinado fuego lento como digo cocinado fuego lento en la parte inferior por cierto se encuentran unos links que los van a llevar a mi bueno no a mi plataforma a la plataforma de Amazon del escritor Giovanni Galeas a donde él ya tiene algunos libros para aquellos que no lo tengan o lo vean por primera vez tiene por ejemplo La guerrilla que asesinó a sus hijos tiene La balada de los raros tiene La indignación estratégica y por supuesto que si también tiene el último se me ha olvidado La guerra que asesinó Héroes bajo sospecha Héroes bajo sospecha siempre se me olvida uno no sé por qué quiero agradecerle muy muy soy muy agradecido quienes están adquiriendo mis libros lo hacen y con eso ayudan enormemente a mis investigaciones a que yo siga en este proyecto editorial a que sea posible independizar de editores sino hacerlo yo mismo pues los procesos de edición lanzar estos libros y eso incluso da la oportunidad incluso de bajar sus costos y eso me interesa en ese camino puedo yo mismo subsidiar libros para donarlos a gente que no puede adquirirlos cosa que hago con mucha frecuencia por cierto pero bueno se los agradezco muchísimo a quienes han adquirido mis libros yo he tenido testimonio de gente que últimamente están comprando mucho el de la guerrilla que asesinó a sus hijos y el de la innovación estratégica y mucha gente se ha lo que tú me has dicho ahorita yo no sabía que había pasado todo esto por ejemplo lo que leyeron sobre la matanza que hizo la FPL o la FMLN ahí en San Vicente gente que me llama llorando literalmente pues de todas partes del planeta de Australia de Estados Unidos de Canadá de Francia de Italia diciéndome qué tristeza qué dolor con lo que pasó ahí que no se imaginaban siquiera qué locura lo que hicieron comparable solo con lo que hicieron los pandilleros no es casual que uno de los fundadores máximos de la pandilla 18 sea un ex guerrillero del FMLN que se llama Lin PRTC Mojica Lechuga Carlos Mojica Lechuga Guerrillero del FMLN efectivamente entonces bueno ahí están señores recuerden que es muy importante dejar ese poderosísimo like antes de irse todos tienen que dejarlo no es una obligación es una petición ¿verdad? y también les invito que compartan este vídeo mediante sus redes sociales ya sea tanto de Facebook de Instagram de Whatsapp y por supuesto que sí en cualquiera que ustedes consideren que es la oportuna también el boca a boca hace que crezcamos en esta serie de podcast que estamos realizando con el escritor y periodista Giovanni Galeas y también los informativos que vienen todos los días se les quiere se les aprecia un fuerte abrazo los esperamos en el siguiente podcast y sin más que decir pues hasta la próxima y sin más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!